Y se sortea ahora, se define la decena, la centena, perdón, centena. Número uno. Y bueno, esto es así. Yo sé que lo que están entre el cero y el cien también, quieren decir, bueno, y bueno, pero es el destino, es la suerte, tranquilo. Tranquilo. Además, si no ganan en este plan de vivienda, el intendente va a ver más planes de vivienda, mueve la cabeza y dice que sí, van a estar para el otro. Así que tampoco se preocupen tanto. Yo sé que hay muchas ganas acá, que hay mucha tensión y hay mucha expectativa. Nuevamente el uno, dice la escribana, lo cual indica que el adjudicatario de esta vivienda está, perdón, escribana, entre el 110 y el 119. Y la unidad, me voy a acercar nuevamente porque quiero... Señoras y señores, el ganador de esta gran oportunidad, el adjudicatario de la vivienda que está ubicada en calle 41 al 1516, la segunda vivienda de esta noche. Es para el número 112, Osejos Fabián Alejandro. Allí está, querido, pero felicitaciones, maestro. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Y el intendente que entrega la llave!